¿Qué es lo único que hace que vos termines con la inflación? Es esencialmente garantizar que la banca central es completamente independiente del poder ejecutivo. Que ni el presidente, ni ningún otro presidente que venga, puede nombrar a nadie, ni despedir a nadie, ni meter la mano, ni sacar plata, ni hacer andar la maquinita. Yo veo una conexión tremenda entre esa foto y lo que nos pasa con la economía. Porque lo que nos pasa con la economía es consecuencia de la desconfianza. De hecho la moneda que está atrás del fenómeno de la inflación no es otra cosa que una expresión de confianza, es un papel pintado, pero está firmado por alguien. Que en Argentina es el presidente del banco central, como en cualquier lugar del mundo, pero que acá está tomado el banco central, tiene un testaferro político en el cargo, el que realmente firma los billetes en la práctica es el presidente Fernández, ese es el mismo de esa foto, es el principio de la decadencia económica que se aceleró a partir de esa foto. Para mí el único camino posible era el de la condena penal. Tenía que haber, y no sé si todavía no está la posibilidad, una sanción penal. Banco central estatal, me sacaste la cosa, no puedo hablar más. ¿Algo que nunca pasó en la historia argentina? ¿O cuántas empresas públicas van a cerrar o privatizar? Te lo pregunto directamente. El banco central estatal funcionó sin problemas en Argentina entre 1935 y 1945, que llegó al peronismo. El problema es el peronismo estúpido, diría Fernando Iglesias, pero realmente nunca fue tan aceptado. Lo explicó acá y es correcto. Chile, mi modelo en materia monetaria, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Elijan el que les guste de América Latina, no se vayan a Venezuela, por razones obvias. Elijan el que les guste del mundo prácticamente. Por supuesto, lo único que hace que vos termines con la inflación es esencialmente garantizar que la banca central es completamente independiente del poder ejecutivo. Que ni el presidente, ni ningún otro presidente que venga puede nombrar a nadie, ni despedir a nadie, ni meter la mano, ni sacar plata, ni hacer andar la maquinita. ¿Eso lo podés hacer con una ley? Por supuesto, con una ley. Ojalá que esa ley tuviera más consenso para poder en algún momento entrar dentro de la Constitución. Eso sería lo ideal para Argentina. Y dolarizar también sería una ley. El mismo argumento lo puedo usar para cualquier otra alternativa. Pero hay que respetarla. Pero por eso yo estoy convencido de que esta no tiene que ser una ley que nosotros aprobemos con un voto, con 129 votos del Congreso, justo con la mayoría exacta. Necesitamos un poco más. Necesitamos consenso de las fuerzas políticas. Y hay una posibilidad de consenso porque hay un acuerdo con el fondo para no emitir más a partir del 2024, que lo hizo el propio gobierno este. El gobierno está de acuerdo en no emitir más a partir del 2024. Nosotros lo queremos poner en una ley. Está claro. El gobierno está de acuerdo, pero no sé si lo va a cumplir. Bueno, si lo ponemos en una ley creo que va a ser más fácil cumplirlo, sobre todo si nos toca a nosotros gobernar. Como cualquier país de la región, esto que nos está pasando a nosotros. A Chile no le pasa. No le pasa a Chile, no le pasa a Uruguay, no le pasa a Paraguay, no le pasa a Bolivia. Quiero decir, todos esos países, los bolivianos, los paraguayos, los chilenos, están todos mejor que nosotros. En todos esos países no hay inflación. Bueno, y en Chile está de izquierda, digamos. No es un problema. Es que lo más interesante de esto es que no es un problema ideológico. Exactamente. No es un problema de izquierda ni de derecha. Un peronista te va a decir que no tienen industria, te va a decir que Uruguay no hay industria, en Chile no hay industria. Pero no es cierto, producen muchas más cosas de las que estamos produciendo nosotros ahora. Ahora, fíjate estas dos cosas como conectan. Primero, ahora Laura nos va a contar algo que tiene que ver y mucho con la educación. Creo que mostró un poquitito. Gracias.